... Buenas tardes y bienvenido a este nuevo encuentro cultural... ...que organiza la sociedad Círculo Comercial... ...en esta ocasión, junto a ese ejemplo de compromiso educativo y cultural... ...en que se ha convertido el sépera de la Frigolet... ...al que al pesar de los años transcurridos, los más viejos del lugar... ...seguimos conociendo con ese nombre menos complejo y más romántico de escuelas adultas. Bienvenidos a esta fría tarde de otoño... ...a este momento mágico en el que el sol se esconde huidizo tras el Cerro Colorado... ...y la tarde comienza a convertirse en noche. Bienvenidos a uno de esos bucólicos días... ...en los que nuestro deambular por los rincones de esta ciudad... ...se ven acompañados por un suelo adornado por montones de hojas secas... ...que el viento va ubicando a su entorno. Verán ustedes, cada vez que me toca tomar la palabra en este tipo de actos... ...me gusta incidir en que estas sociedades constituidas por masones... ...heredadas por republicanos, viciadas por franquistas y recuperadas por demócratas... ...fueron constituidas persiguiendo dos objetivos fundamentales. De un lado, que el que asino, como así era y es conocido... ...disfrutase de hermosas y amplias estancias que permitiesen a los esforzados mineros... ...y a los humildes labradores... ...saborear los lujos que veían en las grandes casas del pueblo... ...los anhelados, los anhelos que le habían sido arrebatados de sus humildes moradas... ...y del otro, fomentar y potenciar la cultura, el pensamiento y el conocimiento... ...y con ellas la libertad del individuo hasta erigirlo en dueño de su propio destino. Con la celebración de estos actos pretendemos, de alguna forma, justificar... ...esa vocación primigenia de estas entidades, intentando una vez más... ...que el mercantil siga siendo uno de los principales exponentes... ...de las inquietudes culturales que se alojan en esta tierra. ...subsistimos, luchando contra viento y marea, y más con esta pandemia que nos azota... ...en poner en valor esa condición cultural que adorna como ninguna otra nuestra razón de existir. Se trata, persistimos, procuramos mantener a toda costa... ...el compromiso que las sociedades nervense han tenido desde tiempos casi inmemoriales... ...con las distintas facetas artísticas que se desarrollan en las calles y plazas... ...y rincones de esta villa. Nos afanamos por recuperar aquellas jornadas en las que la gente de este pueblo, como hoy... ...se reunía expectante en torno a las inquietudes culturales de algunos de sus vecinos... ...persistiendo en la noble causa de pregonar a los cuatro vientos... ...el enorme caudal ilustrativo que se respira en la orilla izquierda del tinto. Y si es cierto que cualquier actividad artística que se desarrolle en nuestro pueblo... ...contribuye significativamente a asentar esos enormes pilares culturales... ...sobre los que se sustenta nuestra condición cultural... ...permítanme que les considere que esta, de alguna manera, es especial. Y lo es porque hoy presentamos los primeros pasos literarios editados... ...eso sí, de Antonio Velasco Gómez. Un tipo al que es muy difícil no querer. Un hombre al que es imposible no admirar. Así que vayamos por partes. Con la intención de aproximarnos al personaje es importante que me acompañéis con la imaginación. Que nos traslademos mentalmente en el espacio y en el tiempo. Siguiendome a aquella Barcelona en mediados del siglo XX. A esa ciudad abierta y hospitalaria que acabaría convirtiéndose en el destino... ...de tantos andaluces y andaluzas que entre sus calles y su gente sintieron que por fin... ...después de mucho deambular habían llegado a su destino. Allí llega, desde su palma del río natal, Antonio Velasco, el padre nuestro protagonista... ...destinado para cumplir el servicio militar. En los paseos de las tardes de permiso conocería a Encarnagómez... ...una bella murciana que servía en las casas de Alto Portín... ...con la que pronto entablaría relación hasta convertirse en una pareja inseparable. Con el tiempo, el cariño y el compromiso, el matrimonio forma una familia humilde... ...en la que nunca sobró mucho, pero en la que intentaron que nunca faltase de nada. En el barrio de la Planada del Pintor, en Sabadell, construyen con sus propias manos... ...una vivienda sencilla. Entre aquellas cuatro paredes, desnudas de lujo pero rebosantes de fuerza o calor humano... ...de dignidad, se criaron sus seis hijos. Entre esos, nuestro protagonista, Antonio Velasco Gómez... ...que es además el primogénito. Antonio siempre fue una persona inconformista, preñado de inquietudes que rápidamente... ...fue tomando conciencia de aquel periodo dictatorial que le había tocado vivir. Mordeando sus ideales, reaccionarios, progresistas y liberales... ...al ritmo de las canciones de Paco Ibáñez y Juan Manuel Serrán... ...al compás de los versos de Antonio Machado y Miguel Hernández. Desde 1976 se convierte en un decidido militante antifascista... ...que pasa tres años en la clandestinidad... ...perseguido constantemente por una policía franquista... ...a la que logró burlar en muchas ocasiones, gracias sobre todo... ...a una prótesis de madera que le dejó un compañero... ...con la que pudo disimular la falta del brazo izquierdo que le provocó la latad y domina. Posteriormente vendría a la cárcel la prisión para aquellos que decidieron... ...que las demandas de aquella guerra que perdieron sus antepasados seguían vigentes... ...y que para librar aquella batalla cualquier escenario era apropiado. Estamos refiriéndonos a unos tiempos no tan lejanos, a unos años distintos... ...a unos momentos en los que muchos hombres y mujeres de este país fueron perseguidos y penados... ...por mantener viva la esperanza de los desheredores. Es a partir de 1982, después de salir de prisión, cuando nuestro protagonista entiende... ...que ante la precipitación de acontecimientos que vive nuestro país... ...otra lucha es posible, utilizando ese entoce durante 30 años... ...la educación contra la desigualdad y los desequilibrios... ...en las zonas más desfavorecidas del área metropolitana de Barcelona. Pero sigamos viajando, no dejen de acompañarme. Trasladémosnos ahora a esa bulla a la que nos tiene acostumbrado Nerva durante el mes de agosto. A uno de esos veranos, el de 2010, cargado de fiestas y reencuentros. A una de aquellas visitas improvisadas que nos regala cada vez con menos frecuencia el amigo Montero. Aquel año José Luis venía acompañado de Antonio Velasco. Una persona fascinante, un tipo cargado de inquietudes, rebosante de vida. Bastaba abrazarlo para sentir que cada vez que te rodeaba y te apretaba contra su pecho... ...lo hacía con toda franqueza y la honestidad del mundo. Y cada vez que te extendía la mano para estrechártela, te estaba abriendo de par en par las puertas de su corazón. Tengo que confesar que sentí empatía desde el principio. Seguramente porque su enorme vitalidad estaba permanentemente acompañada... ...de un tremendo amor por la cultura y la educación. Y sobre todo, porque al hablar con él y al escuchar de sus labios las historias de la lucha contra el franquismo... ...y la defensa de la república, me trasladaba irremisiblemente a otros tiempos. A unas historias parecidas que durante mi juventud había escuchado de los labios de Montero o Juan Barro. Como anécdota de aquel verano guardo como un tesoro de riqueza incalculable la madrugada del 7 de agosto... ...cómo nos sorprendió a todos cerrando el Manhattan, tocando un blues a todo pulmón... ...con aquella inseparable armónica que aprendí a tocar años atrás durante su estancia en la cárcel modelo de Barcelona. Creo que no hace falta que le diga que dejó a toda la gente con la boca abierta. En ese momento supe que acaba de conocer a un amigo para toda la vida. Que nadie lo dude. Antonio Velasco Gómez nervense por los cuatro costados. Supo que esta era su tierra desde el mismísimo momento que la contempló entrando por la barriada del Peral. Haciendo buena que el dicho que nos asegura que uno no es tanto de donde nace, sino de donde decide ser. Supo que esta era su lugar cuando parpó en cada nervense esa alegría innata de vivir. Esa pasión por lo nuestro. Esa defensa a ultranza de la cultura. Esa inconfundible identidad que define una sociedad que lleva más de 125 años persiguiendo la justicia y la libertad. Desde entonces esa simbiosis, esa asociación inevitable a Antonio Nerva, cada vez se ha hecho más fuerte. Dejándonos preciosas muestras, algunas públicas, como aquella magnífica exposición maravillosa Gente de Nerva, que nos cautivó a todos. Y otras más intimistas, como su constante asistencia a los encuentros nervenses por el mundo. Como esos irrepetibles ratos entre amigos en torno al calor de cualquier bar. O como esas inovilables conversaciones hasta la madrugada. En la que la principal duda era si nos dejábamos acompañar por un buen ron o un buen whisky. Disfrutando de esos momentos. En que las disputas son pocas y si las hay se sormentan con un brindis y un abrazo. Antonio vuelve hoy, por tanto, a su casa. A ese lugar al que tarde o temprano hay que regresar. Porque en esencia Nerva es parte suya y porque todo lo que ve en nuestro sitio le sabe a familiar. Y es sentido como propio. Hoy viene a presentarnos una obra magnífica. Un libro necesario para el que lo escribe. Y muy aconsejable para todo el que esté buscando unas hojas apasionantes que leer. De alguna manera viene a regalarnos parte de los girones que dejó en su caminar por la vida. Como comprenderán, no voy a hablarles demasiado de Hotel Rejas. Pues considero que para eso nos acompaña hoy su autor. Pero déjenme decirle que nos encontramos ante un escrito que se revela indispensable. Para conocer unos momentos y unos lugares fundamentales a la hora de conocer la historia de este país. Defiendo con Martín Rodrigo, autor de un prólogo magnífico. Que nos encontramos con una monografía en la que se encuentran espacios tres géneros literarios. La autobiografía, la novela y el relato. Y es que las historias que aparecen en Hotel Rejas se han construido partiendo de una narrativa muy fresca. Poco apunosa y nada barroca. Que provoca una lectura fresca y fluida que atrapa inmediatamente al lector. Antonio, solo me queda darte las gracias por entender que nuestro casino era el sitio adecuado para presentar tu libro en Nerva. Y esperar que este sea solo la primera de varias publicaciones. De esos escritos que tienes elaborados. Esas vivencias y esos sentimientos que están deseando ver la luz. Y que por el bien de todos no pueden permanecer durante más tiempo en el olvido. Para final, Antonio, me encantaría que dentro de unas horas, cuando te encuentres en la soledad de la noche. Cuando todos volvamos a nuestros quehaceres cotidianos. Y sobre todo, cuando dentro de unos días regreses a tu familiar en Barcelona. Recuerdes este día con una sonrisa. Como un momento feliz. Con la alegría que da comprobar cómo en esta sociedad nos sentimos orgullosos. De que Antonio Velasco Gómez sea uno de los nuestros. Uno más de esos nervenses errantes a los que esta tierra jada. A los que este cruce de camino a ninguna parte robó para siempre el corazón. Muchísimas gracias. ¿Y ahora qué digo yo? Muchísimas gracias. Me tendrás que enviar esto. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por venir. Y agradecer eso, pues, al mercantil y al compañero Lely por esta presentación que me acaba de hacer. Que me ha llegado a emocionar. Cosa que no es difícil, pero... Me va conociéndolo. La cuestión es la siguiente. Mucha gente, después de que compra la novela o ve la portada, me pregunta, ¿una biografía novelada? Pero es que tú estuviste en la cárcel, me pregunta muchas veces. Y es fácil de comprender, porque yo es una cosa que no he ido explicando. O sea, yo hace 40 años de eso. Y mucha gente se está enterando ahora de que yo estuve preso. Pero no lo decía, o sea, el hecho de no decirlo no era por, a ver, por ocultarlo o tampoco paraba en lo golpeado. No sé, es que yo lo veía una consecuencia lógica de mi militancia política. Yo me jugaba la posibilidad de pasar por la cárcel y así fue. Pero para mí era una cosa más. ¿Qué ocurre entonces? ¿Por qué la escribo? Y les explico todo eso. Entre otras cosas porque mi entorno más cercano, mis hermanas sobre todo, y después mis hijos, me insisten mucho, porque yo les explicaba anécdotas de lo que sale en el libro, de algunos personajes que aparecen en el libro, y siempre me insistían. Eso tú lo tienes que escribir. La gente ha de saber eso. Yo me costaba hacerlo y también no veía el momento, porque yo tenía una vida laboral y social muy activa, y escribir una novela necesitas tiempo y recogimiento y así. Entonces, no ha sido hasta ahora que me jubilé que he podido dedicar más tiempo a, bueno, he estado dos años haciéndola, para decirlo de una forma clara, un año y medio de documentación previa. Claro, aquí hablo, por ejemplo, de la historia de la cárcel de la Modelo, desde que se crea hasta que se cierra. Hablo, por ejemplo, de historias de, qué sé, o sea, era una labor inmensa de investigación y documentación previa. Y después, durante seis meses, ya fue lo que fue la redacción de los 22 capítulos. Hay un, explico mucho de mi vida y bastante de los personajes que salen, que en muchos casos, a ver, cómo lo digo, son personajes que existieron, pero gran parte de lo que explico sobre ellos es literario. Porque, de alguna manera, mi pretensión ha sido recoger a través de esos personajes una síntesis de la variedad de tipologías que nos juntábamos en la prisión en el año 79. Este libro habla solo de un año, del año finales del 79 a finales del 80. Luego estuve dos años más, o sea, de ahí me llevaron a otra prisión, pero de aquella otra prisión no he hablado de momento nada. Hablo al final, hago referencia, pero me centro en el año que viví en la Modelo. Claro, allí había todo tipo de personajes. Te encontrabas desde el atracador frustrado, que lo habían pillado varias veces, estaba por ahí, asesinos, violadores, extranjeros que a lo mejor lo habían pillado y no tenían papeles. Bueno, había toda una gran variedad. Cierto es que no había nadie que fuera rico, eso también pasa ahora bastante. Y si son los ricos que entran, van a cárceles especiales como Urdangarín y estos. Bueno, yo comienzo mi historia política a raíz de mi vida laboral. Yo con 13 años ya empiezo a trabajar, porque, como él decía antes, como bien ha dicho él, nosotros éramos seis hermanos en casa y solo trabajaba mi padre. Entonces yo ya con 13 tenía que contribuir a la economía familiar. Empecé en un almacén de muebles, todo en negro, claro, porque hasta los 14 no podías trabajar legalmente. Trabajé en un almacén de muebles de mi barrio los veranos, llevando las cuentas y así, porque el dueño de aquello, Hernández, era un hombre granadino de Guadix que no sabía escribir ni leer. Y entonces, bueno, contrataba siempre a alguien que le llevara las cuentas. Total, que enfrente del almacén de muebles había un centro cultural juvenil, semiclandestino. Y yo veía que entraban allí muchos jóvenes, más mayores que yo, pues que chavales ya de 19, 20 años, 21. Y aquello pues empezó a atraerme, ¿no? Hasta que un día me decidí a entrar. Y allí pues conocí, pues eso, las canciones, como él decía, de Paco Ibáñez, de Serrat, de Violeta Parra, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí ya empiezan las lecturas, las excursiones al bosque, los cineforums, lo no sé qué. Y empiezas a tomar conciencia política, tan joven como era, de que allí pasaba algo que había que intentar cambiar. Para que yo no era normal, ¿no? La situación que vivíamos es la dictadura. Así que, bueno, luego de ahí paso a una empresa texting, con 15 años, donde estuve hasta los 19, porque ya tuve que pasar a la clandestinidad. Y por esas fechas, a principios de los 76, se produce la gran huelga general de Sabadell, en la que yo fui el único de mi empresa. En la empresa éramos 21 personas, pero yo fui el único que fue a la huelga. Y me iba a las manifestaciones, en total, que cada vez me fui implicando más en la lucha política. Y a los 19 años, la persona que tenía el contacto con Sabadell desde Barcelona era yo, a través del teléfono de mi empresa. La detienen en Barcelona y me vienen a avisar que la han detenido y que me tengo que pirar. Entonces, ni corto ni perezoso, mi compañera de ese momento y yo nos vamos a la clandestinidad, nos hacen documentación falsa, etc. Nos instalamos, en principio, acogidos por el Chirinax, que era una especie de comuna de curas obreros en Hospitalet, donde tenían montadas clases de formación de adultos, justamente. Y ellos nos dejaron permanecer allá, en uno de sus pisos, hasta que encontráramos alguna otra vivienda y así. Y ahí comienza todo un peregrinaje que dura tres años, tanto en Barcelona como en Madrid, y viajes que hacía a Euskadi o Asturias, etc. Para distribuir propaganda o para reuniones o para tal. Hasta que, finalmente, después de tres años, soy detenido, torturado. De hecho, aún tengo algunas marcas de las torturas, 40 años después, más de 40 años después. Ya que no fue... ya lo leéis en el libro. Pero, vamos, tampoco hablo mucho de eso, porque eso era lo normal, hasta hace poco, o sea que tampoco era una cosa excepcional. Yo fui una víctima más de tantísimas, ¿no? Y en la prisión, pues, voy escuchando a la gente hablar, y voy, en mi mente voy anotando cosas, y voy... Porque algún día, pues, me podía ser como me ha sido útil, pues, para escribir estas historias, ¿no? Cuando llevaba ya un año ahí, la modelo, se estaba construyendo un túnel, y nos faltaba, bueno, faltaba poco para poder llegar a las cloacas generales, muy poco. Pero por un chivatazo, que eso en la novela lo explico, lo descubren, y entonces a los presos políticos lo que hacen es llevarnos para otras prisiones. Y a mí me llevaron Pazamora, y allí pasé dos años hasta que, después del juicio, yo entro en prisión, no lo he dicho, allí lo explico también, porque yo llegué a estar en el último tramo de la clandestinidad como responsable de la comisión de propaganda de un partido que era el Partido Comunista de España, reconstituido. O sea, como sabéis, Santiago Carrillo, cuando empieza con el tema de la reconciliación nacional, ese partido, de ahí salen muchos pequeños partidos que no estaban de acuerdo con ese camino, ¿no? Porque ese camino nos llevó a donde nos llevó, que no hubo ni siquiera... Primero, no fue una transición real desde mi punto de vista, ni pacífica mucho menos. En esos años murieron más de 200 personas, o por la policía, o los grupos de Extremadura. Recordemos el caso Atocha, o tantos manifestantes que morían en las casas de Modélica, no fue nada. Y, de cambio, fue poco. De hecho, los franquistas mueren franco, pero el franquismo sigue. Ahí los tenemos, ¿no? Los tenemos en el constitucional, los tenemos en todos los órganos del Poder Judicial. Los torturadores de la policía pasan a ser jefes, después, de la misma policía. El Tribunal de Orden Público, por la mañana, se hace un decreto de disolución y por la tarde se hace otro de creación de la Audiencia Nacional, pero no cambian a un solo juez. O sea, cambian los nombres, como decía aquel, para que todo siga igual, cambia algo para que todo siga igual. Total, que... Eso, nos llevan a la prisión Zamora y yo, como responsable de la comisión de propaganda, pues me acusan en grado de inducción de haber robado una multicopista, una gestener, para hacer propaganda ilegal. Y me chupo tres años. Eso fue... Yo no había participado ni nada, pero igual, como era responsable de la comisión, pues en grado de inducción, me ponen, bueno, vale. En fin, aprovecho mucho el tiempo en la prisión. Algún compañero se llegó a suicidar, otros se acabaron mal a nivel de trastornos psicológicos y así. Pero a mí me dio por aprovechar el tiempo. Leí muchísimo. Aprendí a perfeccionar el dibujo y la pintura, que yo ya era muy aficionado desde los 13, 14 años. La armónica, que por suerte me dejaban tener una armónica, pobres compañeros, que... Pero a final aprendí. Y eso. Entonces yo, para mí, viví ese periodo de tiempo como una universidad, como mi primera universidad. De hecho, yo, al pasar a la clandestinidad, no acabé en mi educación secundaria. Y es por eso que al salir, en el año 82, yo ya tenía 25 años, y lo que hago es prepararme por mi cuenta para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. La probé. En marzo del 83. Pero no tenía dinero para la matrícula. Entonces, ¿qué hice? Un compañero que había conocido en Zamora había abierto un bar en Tenerife, en Los Cristianos. Y habló con él, me dice, vente para acá y tienes trabajo aquí de camarero y eso, y algo te ganas. Pues entonces, para viajar allí, tenía que conseguir dinero para el avión. Y lo que hice fue montar una exposición de mis dibujos y pinturas que traía de la prisión en Sabadell. Con ese dinero, saco para el billete de avión y trabajando tres meses allí, saco dinero para matricularme de magisterio. Acabé magisterio y después hice también educación social. Me saqué el graduado en educación social. Y ya toda mi vida laboral ha sido relacionada con el mundo de la educación. Y sobre todo con la educación social, que era lo que más me atraía. Y trabajo en los barrios de la mina de San Adrián, tres años de educador. En el barrio de Cananglada de Terrassa. En el Vilardel. O sea, los barrios más punteros, digamos, a nivel de desestructuración social y así. Y eso lo iba combinando con mis actividades, o sea, mi implicación en las luchas vecinales y en los movimientos independientes de lucha por mejorar las cosas. La lucha ecologista, también estoy en un grupo en defensa del Monseigne. Y así fue. No sé, conocí a la persona que luego sería mi mujer. Que por cierto, la conocí por casualidad, porque su hermano lo había conocido yo en la prisión. Y él estaba en otra historia. Pero cuando salió, un día montó un bar ahí en Sardañola. Y por allí un día vino la hermana, nos conocimos y seguimos juntos dentro de 33 años ya o más. Y tenemos dos hijos maravillosos, de 29 y 26 años. Que al Montero lo consideran su tío. Y ahí vivimos, en un pueblecito cercano a Barcelona. Y bueno, total. Que un poco es el resumen, no solamente de lo que es la novela, sino también de la trayectoria vital mía. De lo que ahí sale una pequeña parte. Y para acabar, pues me gustaría agradecer la acogida tan generosa y tan humana que siempre he tenido aquí en Nerva. Y deciros que el amor es mutuo. Y que siempre que pueda voy a aparecer por aquí cuando menos lo esperéis. Muchas gracias por venir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!